Faldón selvático, me están empezando a dar cosas de nivel 3, lo cual es bueno por matar a dos bichos de estos Faldón selvático ¿No es lo mismo que ya llevo? No No, espérate, esto no es Faldón de manca ¿No es lo mismo que lleva el otro? No, es faldón de jungla Selvático, también es lila Un momento Le acabo de desequipar, ¿eh? No, faldón de manca El selvático es ligeramente mejor que el que llevo Y sigue siendo lila, ¿por qué tienen dos nombres? Faldón de jungla y selvático Tiene huecos, le puedo poner otra vez la piedra de... La piedra esta, pero tendré que poner otra de lila también Toma fuerza Y al otro le pongo la de la selva y ya está Faldón de jungla, ligeramente mejor etéricamente hablando Y también tiene ranuras Lo cual es bueno Le puedo poner... No lo sé Recuperación que tenía puesto en alguna otra cosa yo Ya está, seguramente los otros pantalones ¡Ea! Pues vamos de lila entonces Pero ya, justo me había puesto el conjunto y ya no pega Ya tenemos que ir haciendo el ridículo como siempre Que no podemos ir nunca conjuntados los trajes Tiene que ir todo que parecemos yo que sé Pero siempre tenemos que atentar contra la moda Y tengo que matar al pájaro ese de alguna forma Sin caerme del árbol Aunque ya da igual, no hay nadie debajo Pero me cago en... ¡Pájaro! Apunta al pájaro Estoy andando al botón de apuntar Pero no veo al pájaro ¡Pájaro! Baja para acá Tira una piedra o algo Espera, espera, espera Lo he conseguido Tiene que haberle tirado una piedra literalmente Que es una cosa que se puede hacer Y siempre olvido No, es que para matarlo Por hijo de perra ¡Hala! Por lo menos matar al bicho este que tengo que matarlo ¡Y dormir! ¡Hala! 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 Ya se... Joder con lo de dormir En serio Muchísimo pesado Es que además no me... Ayudar Te voy a dormir a ti a ver si te gusta Que eres un listo Aunque te despiertan inmediatamente Pero bueno Debería alejarme Porque no me duerman, a lo mejor cuando duerme a todo el resto Si solo pudiera manejar a los tres personajes O darle órdenes de forma más Eficiente para que se cubran O sea, para que Hagan ataques que cuando Desproteja a un enemigo le derriben o algo así Dejece artificial de los aliados No es gran cosa, honestamente Parece que atacan un poco al azar Pero bueno, al final no he cogido El material que había ahí arriba, pero es que ya paso Paso de caerme del árbol 27 millones de veces Paso del somatelg en el suelo Vamos a avanzar un poquito Que llevo atascado aquí media hora Ese bicho es nuevo Eso es un dinosaurio eléctrico Por algún motivo Pero es una cosa que existe aparentemente No hagas nada malo ahora Vale, esto es tamo Ni siquiera tengo que matar a estos bichos Lo he matado por deporte Pensaba que a lo mejor me había dicho El Nopon que lo matara O Yoda Ah, matar por deporte es siempre divertido Espera, espera, espera ¿Eso es un pájaro? Me falta uno, ¿no? Hola, tú eres distinto Tú no eres quien yo a lo mejor pensaba que eras ¿Es Dino Pikachu? Tal vez, pero voy a saber poder de la amistad Ya se terminó antes Poder de la amistad Creo que era inmune Pero por si acaso voy a intentarlo Sí, no puedo derribarlo Soy inmune a los derribos No puedo caer para abajo Pero vamos a intentar no caerme esta vez Y solo esta vez Pero pensaba que era justo esto lo que me faltaba Ah, ala, ala, ala Ala, no sabes Está ya muerto Está más que hurgando en la herida Tengo que matar también a dos de estos No es una pérdida muy grande Pero me va a faltar por matar a un enemigo de cada ¿En serio? Bichos de esos Ya maté Ven pasando Podría ir al puente O puedo seguir Hay otro puente más adelante Y la zona está conectada entera Por el Oh, pero ahí hay algún bicho Voy a ir por aquí Creo que he visto lo que toda esta zona me puede Ofrecer Y además he encontrado el segundo puente Me lleva experiencia Y este puente sí que se va a caer Aunque honestamente espero que ahora no Alguno se va a caer Alguno de estos puentes tiene que caerse A lo mejor el primero no Porque es obligatorio Pero estos dos puentes son optativos Eso es un pterodáctilo Eso es un pterodáctilo sin más La flecha amarilla Sea donde tengo que ir La flecha del Crecitas Sea donde me está indicando Que es al objetivo Y por eso voy a todos lados Menos para allá Para explorar Y ver mundo Conocer nueva gente Ver nuevos lugares Ver bichos que probablemente Me puedan matar ¿Qué clase de bichos? ¿Es una libelo? ¿La obrera? No, es una libelia Totalmente distinto ¡Ah! Y piedras que lamer Lo más importante de todo Piedras que lamer La chica está muerta probablemente La chica de las visiones ha muerto Hemos cambiado la historia Por tardar demasiado tiempo Y ir a por ella Ahora está muerta Y ya no podemos hacer nada por ello ¿Qué más da? Vamos a lamer piedras Es lo segundo mejor Podríamos rescatar a gente Que a lo mejor son indispensables Para la historia O lamer piedras Así que sin duda Voy a lamer piedras Pero vamos Más rápido que nada Ya está Cristales de tierra nivel 3 O sea, es un día de nivel 3 Chica muerta Que está desde nivel 3 Que está desde nivel 3 Sin duda ¿Dónde va a parar? Y creo que honestamente Salvo el telodáctilo este No hay nada más Salvo un objeto importante Míralo, míralo Una misión ahí Lista para ser cumplida Solo por haber venido para acá Ay Dios Este juego Los escenarios son muchísimo grandes Te puedes perder Legajo antiguo Súper importante Tú Ven para acá, bicho Bueno, espera ¿Qué nivel tienes? Porque pareces importante Pareces único y en rojo Y me está mirando Tiene nivel 97 Vale Vale No vamos a matar al telodáctilo Es una cosa que a lo mejor Me hubiera gustado hacer ¿Qué clase de salto son estos? ¡Yuu! Se romperá el puente Se romperá el puente Se romperá el puente Le caerá un rayo al puente justo No Qué lástima Pero tiene nivel chorro Cientos mil la gente No es posible estas cosas Más piedras que lamer Madre mía Por irme al otro lado Casi me pierdo una piedra Gané una piedra Pero casi me pierdo otra No merece la pena Hay que lamer todas las piedras Siempre que tengamos oportunidad Eh, mira Otro plasma Como se llame Falta uno por matar ¿No? Pues sea Estoy listo Tienen que entrar Provelo Tieno ¿Qué es lo que está pasando? Tieno Mi rifle está ценor Tieno 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 Bien Tieno Tieno Bien Vale, bicho muerto Y no tenía misión Ah, no, espérate, de estos no tenía misión Estoy matando a todos los dinosaurios Cuando a lo mejor no debería Así nunca encontraría el vaya encantado Hola, señor Sé que tienes nivel 30, a lo mejor podría matarte Pero he pensado que no voy a hacerlo Honestamente no hemos hecho nada ¿Dónde está la piedra así como subo? Quiero subir a lamer esa piedra Ya me dejé una piedra dentro de una cueva sin lamer Y todavía estoy arrepintiéndome de ese día No puede volver a repetirse Pero no veo ninguna forma de subir para allá Por aquí parece, según el mapa, que hay como un segundo camino Pero no lo veo Quiero esa piedra Tú, bicho, puedes de alguna forma impulsarme hacia arriba Si subo por tu espalda o algo, rana Y lamer la piedra Porque me gustaría No se puede escalar por aquí de ninguna forma, ¿no? ¿Por qué ponen piedras fuera de mi alcance? ¿Quién hace eso? Hay que ser Muy mala persona Para no dejarme lamer las piedras en paz De hecho el charco este no vale para nada Corre Ah, y es verdad Tengo que empezar a reconstruir la colonia 6 Que dejé a Morgan Freeman con la miedo en los labios Le dije, sí, definitivamente voy a limpiar el puente Y luego no hice nada En cuanto se habían cuatro ratas Escapé como los valientes Salié huyendo Pero vamos Que me faltó tiempo Para huir de ahí Y creo que esto es la tía muerta Estás muerta Han pasado literalmente dos días Se ha hecho de día y de noche dos veces Desde que vimos el vídeo de la tía muerta No, ahí está todavía Todavía no se ha empezado a descomponer, fíjate Es que tenía que ir al final del río Spoilers Creo que hemos visto al dragón de tres cabezas Y nada más Vale Vale Voy a reconstruir toda la colonia 6 ¿Cuánto se tarda? Supongo que un montón Tal vez Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos ¿Sabes qué está mal con ella? Los síntomas sugieren Deficiencia de ater Es bueno conocido Que HOMS Están fuertemente afectados Por los niveles de ater En el ambiente Pero nunca he visto Síntomas como estos Antes Un desplazamiento En el contenido de ater En la atmósfera Causa una reacción Síntomas Tengo que tener de esos cristales ¿Tengo que tener de esos cristales? Tengo que bajar abajo ¿Tengo que bajar abajo? Tengo que bajar abajo ¿Cómo tenéis poca agua en esta zona? Si me he tirado al río ¿No habéis tenido tiempo? ¿A dónde vas? ¿Voy a manejar a Sulk O voy a manejar a los otros? Voy a manejar a Sulk Yo solo Con los bichos de nivel 90 y pico Oye, he cambiado de idea Venir conmigo Misión obligatoria Salvar a la joven misteriosa Para salvar a una joven Hace falta cristales De tres de agua de gran pureza No será por no lamer cristales Con todos los cristales Que la mío Que no tenga esto hecho ya En cuenta cristales No me dejan volver atrás Ayudarme Sulk Eso de mostrar tus poderes Adquiridos por El espíritu de la tierra Y esas gilipolleces Se refieren a esta cascada No va a ser tan fácil ¿A que no? Aunque creo que ahora puedo ir por ahí Espera un momento El espíritu de la naturaleza Me va a dejar Coger cristales de gran pureza ya Espero que sí Pero estoy solo Aunque ese cristal Debe ser lamido Aunque no sea el de la historia Por lo menos La satisfacción que me queda Va a ser poder lamido ese cristal Estos no son de agua Son de tierra Aunque justo están al lado de la cascada ¿Tengo que tirar Abajo al agua? Probablemente en la isla solitaria Donde antes no había nada Y ahora sí va a haber algo Que es lo más cercano a la cascada posible Wow, cámara, gracias ¿Qué está ese eléctrico? Ah, son eléctricos De nivel 3 No está mal No está mal Si solo supiera para qué sirven Pero no está mal Pero creo que tengo que tirarme al río Así sin más Pero voy a coger todos los objetos Que pueda de camino Y no enfrentarme contra nadie A ser posible Que estoy solo La piedra de agua Que chupaste al principio La de nivel 3 Uh, hola dinosaurio No te vengas por tus familiares ¿Qué cara es esa? ¿Son dos dinosaurios en uno? ¿O qué tienes en la cabeza? Tiene dos caras Tiene dos caras Es la versión de dinosaurio De un malo de Batman Solo que es eléctrico Por algún motivo Ah, me voy a tirar al agua Que es lo peor que puede pasar Espérate un momento Cuanto más recorra a pie Menos tendré que nadar contra corriente Aparte Podría teletransportarme al puente Maldita sea Pero ya es tarde Ya no lo voy a hacer La calamista al lado de la cascada Pero esa cascada O sea Las puñeteras cataratas del Niágara O alguna otra cascada distinta Que hay por ahí abajo O algo No recuerdo ningún cristal de agua En particular Recuerdo que al lado del campamento De los Nopones Había una piedra No recuerdo si era de agua Tal vez sería de agua Ah, qué demonios Vamos a teletransportarnos Justo aquí Vamos a ver De hecho Tiene exclamación de misión Pues mira Esa piedra de gran pureza Ya la la mi juego Podrías haberlo recordado Casi le voy a dar a la piedra Madre mía Y no tener que volver aquí atrás Copón Vale Vamos allá A lamer la piedra otra vez Espero que esté recargada Gracias que es un evento de historia Sí Pero si no, no Ah Ni siquiera tengo que lamerla Hay un cristal justo de gran pureza al lado Casualidad Pero la pienso lamer otra vez O sea No soy estúpido Las piedras deben ser lamidas todas Y ahora sí Super cristal de agua Especial 3000 Esto es un evento Oye Es el tío este De los dragones De los... ¿Cómo se llamen? No pensaba que fuera Aparecer Es bastante raro Ver a Homs En esta región Yo... 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 Supongo que Estás preguntando Por qué estoy aquí En ese caso Entonces Permítame Introducir a mí Mi nombre es Alvis Alvis ¿Alvis? ¿Muy es? Es Shulk ¿No? ¿Por qué tiene el pelo azul? El herador del monado Defender de la Colonia 9 El héroe que tiene todos los mechones Rando Estás famosa De todos los Homs Visiones Ah, es el tío de sus visiones, literalmente ¡Hombre! No hace falta, deja que se encargue, parece importante Parece el típico personaje que es como, soy súper poderoso y que os den por culo a todos Pueden anticiparse a sus visiones de alguna forma, vale O sea, literalmente haciendo a Sulk inútil Son los telecias estos, pero no nos ayudaban ¿No tiraban rayos verdes súper poderosos? Atacan sobre la marcha Se la acabas de decir, de si no A pesar de que era el de velocidad, no lo sé Vale, no eran tus mascotas esto Están nada más que... Todo esto lo estás haciendo nada más que para parecer más guay Pero... ¿No se vio antes al tío este con una telecia? En plan, buena chica, tráeme las zapatillas Has matado a tus mascotas Eres un mal dueño de mascotas Que utilices el poder del espíritu a la naturaleza, cupón Espíritu a la naturaleza, nuevo poder para las cosas Son tres Y yo tengo... Ah, un momento, de repente van a... ¡Hola! La miniatura no se parece en nada a ti mismo, pero vale ¿Cómo te llames? Tío anime... Sasuke te voy a llamar A falta de una... De un nombre mejor Poder de anulación La anulación elimina el aura del enemigo Impide temporalmente su reactivación Con el lado telepático Bla, bla, bla Hace cosas Vale Eh, mira, ahora no me esquivan Pfff Cosa de los vídeos Poder estar atacando desde el lado o desde atrás Como me dice el juego que lo haga, pero paso Solo tengo que llenarlo del... ¿Para qué quiero pararlo siquiera? No están haciendo nada Honestamente, están fallando Y estoy bloqueando No me están haciendo ni el huevo Vale, el aura esa debe ser mala, ¿no? Eso debe ser la movida que debo parar Ataque, cosa de parar Ahora silenciada Ataque algo Fallo todo el rato cuando no están Y solo puedo silenciar el aura de un enemigo cada vez No, bien, esta pelea va a ser extremadamente larga Ataque, anulación Que se llama Elvis Bueno, pues Elvis Un momento Lo de a Infilinit lo ha dicho el Elvis Mierda, que este ya no tiene aura Estoy haciendo el imbécil Y contra otro tipo de enemigos ¿Para qué me sirve lo de quitarle el aura a la gente? Imagino que a partir de ahora Los enemigos empezaran a tener auras o cosas así No, lo ha dicho Soul Pues que parecía que le había cambiado la voz un poco Parecía que había dicho lo de a Infilinit el otro Y digo, entonces el Elvis Tiene que ser alguna proyección mental mía O algunas cosas raras Soul que solo no puedo decir Que lo está sintiendo No puede haber otro Podrías mirar al otro alguna vez, ¿no? Enemigo ¿Sabes? Empiezas el cansino esto Solo me atacan a mí Por cierto La espada de Elvis es totalmente como la espada primera que tenía en el juego Soul Pero azul Estúpido Soul Estúpido Elvis Porque sigo haciendo este ataque que ya no le va a afectar para nada Porque ya no tiene aura No lo sé, aunque le quita algo de vida Mata a Elvis Goletazo A mí, vaya Prefiero que ataques a Elvis Nunca le atacas Y ciento y pico no me afecta una mierda Por cierto, Elvis Poder de la amistad Quiero ver tus ataques Amistad con Elvis Elvis Ataca Ataque o ataque Ataque Buen ataque Efectivamente El espíritu de la naturaleza No, la pregunta es ¿Quién coño eres? ¿Y por qué tienes el pelo azul? El espíritu de la naturaleza El espíritu de la naturaleza El espíritu de la naturaleza En el capítulo de la naturaleza ¿Y el espíritu de la naturaleza? Joy interior Tiene que ser alguna movida de esas O alguna telecia Hecha humana por algún motivo ¿Qué Alvis? No está Ya no está O solo él lo puede ver Qué casualidad Imaginaciones ¿Cómo puedes hidratarte aquí? Lo has soñado No, pero puede que estés loco O la monado te esté corrompiendo O yo qué sé Pero sí, la monado parece un poco hecha de mentira Parece de juguete No me termina de comer el diseño de la monado Eh, mira Desaparezco del plano cuando más personas están intentando Verme, pues soy un tocahuevos Grandísimo Para que parezca que esté loco Sulk Ch Sta365im no está como la maldita